¿Te has visto la guerra de las galaxias? ¿No? 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 Tu enfoque determina tu realidad. Qui-Gon Jinn que es un caballero Jedi, un monje con una serie de poderes entre los cuales está el mover las cosas con la mente el convencer a gente de cosas que no creen y cosas así. ¿Vale? Tu enfoque determina tu realidad. Eso quiere decir que a lo que tú prestas atención es lo que se convierte en tu realidad. Si yo miro a este mueble mi mueble, este mueble es la realidad ahora mismo y todo lo que hay alrededor no existe. Si yo salgo y miro al cielo el cielo es la realidad y todo lo demás no existe. Donde yo mire es la realidad y todo lo demás no importa. Voy a poner otra frase de otro famoso sabio de la humanidad. Cuanto más tiempo dedicas a algo mejor resultados obtienes. Obviamente tiempo concentrado no tiempo de estar con el libro delante abierto pensando en otra cosa. Esto es de un sabio que se llama José Luis Usero ¿Qué sé yo? Soy sabio ¿Qué lo vamos a hacer? Entonces dos cosas que tú no haces no te concentras lo que tiene que concentrar y no le dedicas el tiempo. Los resultados son los que son. Cuando te importe y le dediques el tiempo necesario otra frase de otro famoso de otro famoso sabio de la humanidad hay que trabajar en casa y hacer todos los ejercicios no una vez sino varias otro sabio el de antes tú lo puedes comprender lo puedes entender o puedes hacer lo que te dé la gana yo con tu edad no hacía lo que me daba la gana ¿Vale? tú eras lo que haces pero luego yo no quiero oye es que sos un pernío mira yo ya te lo he dicho y luego te doy un papel donde viene todo lo que tienes que hacer cada día que por supuesto ni lo tienes relleno ni haces lo que pones ¿Correcto o no? Resumen esquema memorizar aprenderse formulario todas esas cosas si las hicieras sacaba 10 en todo prueba conceptos de números decimales bueno tú te sabes ya los números digo yo unidades decenas centenas pero ¿qué hay por debajo? décimas centésimas y milésimas bueno y diez milésimas etcétera diez milésimas yo lo voy a escribir ya que estoy diez milésimas cien milésimas millonésimas entonces ejercicios que te ponen escribe dos centésimas por Dios a mí me sirve hacerme una caja y poner en cadacito la unidad que es unidades décimas centésimas milésimas entonces yo digo dos centésimas dos y el resto lo relleno con cero sería 0,02 tres milésimas tres y el resto lo relleno con cero 0,003 tres unidades y cuatro décimas pues tres unidades y cuatro décimas serían tres unidades cuatro décimas una unidad y trescientas once milésimas una unidad y milésimas trescientas once uno coma trescientos once luego te viene un ejercicio de escribe como se leen te viene cero coma cero cero siete esto que sería ¿cómo? muy bien ¿y esto? muy bien ordena de menor a mayor estoy repasando para que te pongas el ejercicio menor este que tiene un cero luego iría 8,5,5,5,4 el 4 luego iría el 5 este es como si tuviera un cero aquí es más chico que este y luego este y por último te ponen a redondear 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 o te ponen a aproximar yo lo llamo redondear aproxima las unidades a las décimas y a las centésimas para aproximar hay que ver que el número este si está entre cero y cuatro se queda igual y si el siguiente número está entre cinco y nueve suma uno al anterior al de la izquierda si me piden redondear como aquí 5,18 quiero aproximar las unidades miro las décimas y como son menores que 5 pues esto se queda así 3,65 como este es 4 a las décimas 6,27 miro al siguiente porque quiero aproximar las décimas 6,3 2,99 claro 2,9 le suma uno pero es que si le suma uno va al siguiente suma y resta y lo voy a repasar la multiplicación por encima multiplica se multiplica normal llevo una 10,1 7 y luego si tiene esto un decimal esto tiene dos decimales el exponente lo que sea interesante es dividir vale como se divide son enteros los dos busco uno que quepa 4 por 5,20 me sobran 3 y ahora si quiero seguir pongo una coma y pongo un 0 aquí esto sería 6 6 por 5,30 0 vale ¿qué pasa si hay decimales en los dos? aquí viene en uno primero se viene por ejemplo 18 partido 0,24 ¿qué hago? ¿cómo? ¿cuánto? ¿cuánto? No, no. Y si tienen dos decimales, o sea, si los dos tienen decimales, aquí te viene esto, por ejemplo. ¿Qué hago? ¿Cómo? Multiplico los dos por cien, porque tienen dos decimales. Este también tiene dos. A veces era uno más difícil. Aquí voy a correrlo tres veces, porque esto tiene tres decimales. Esto sería 13.600 partido de 2.753. Vamos a ver.